No tengo mayor información al respecto, pero bueno, es un tema que le competía en origen, en principio, decidirlo al ayuntamiento, o sea, el uso del suelo, de las vialidades, es una facultad del ayuntamiento de Durango. ¿Cómo van los preparativos de su primer informe de administración? Seguimos trabajando con el ritmo normal que hemos tenido a partir del pasado 15 de septiembre y desde luego trabajando, evaluando cada una de las áreas, viendo cuáles son los resultados que hay, dónde hay avances, dónde tenemos retos que no hemos podido todavía vencer. ¿Se esperan cambios en su gabinete? Mira, es un tema que lo he estado analizando permanentemente, yo creo que a partir de un año creo que es un momento bueno para hacer un análisis y ese análisis no quiere decir que necesariamente tenga que ser para que haya cambios, pero si debe haberlos, pues los tendrá que haber en el momento que así lo requieran las circunstancias, pero lo importante es que la sociedad vea que en este gobierno hoy estamos trabajando para buscar cómo ordenar lo mejor posible la administración pública, consciente de las condiciones en las que nosotros recibimos, sobre todo en materia financiera, al gobierno del estado.